Bueno, seguimos en Se Nos Viene la Noche, por supuesto, y ahora es momento de promocionar justamente una capacitación, una charla que es muy, pero muy importante, sobre todo para lo que está relacionado con el mundo de la alimentación, con el mundo gastronómico. Estamos en contacto con Florencia Dumrauf. ¿Cómo te va, Florencia? Carlos Dana habla del programa de radio de Se Nos Viene la Noche. ¿Cómo andás? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás bien? Sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Bueno, se viene en el distrito, tanto en la ciudad cabecera, en Torkin, como en Sierra de la Ventana, capacitaciones muy, pero muy importantes relacionadas justamente con las buenas prácticas de manufactura para la manipulación y elaboración de alimentos libres de gluten. Bien. Contale un poquito a la audiencia de qué se tratan estas charlas que vas a dar. Sí, exactamente, Carlos. Vamos a estar con una colega amiga que se llama Sol de Cerchi, licenciada en alimentos también, al igual que yo. Vamos a estar, como bien dijiste, en las dos localidades, en Torkin y en Sierra de la Ventana, los días 27 y 28, en Torkin, 29 y 30 en Sierra de la Ventana. Es una capacitación en buenas prácticas de manufactura para todo lo que son los alimentos libres de gluten, con el objetivo, ¿no?, de que los gastronómicos puedan adecuar e implementar un menú libre de gluten seguro en sus establecimientos y también orientar a aquellos productores o elaboradores que tienen intenciones de habilitar o de registrar ese establecimiento como libre de gluten y que puedan comercializar sus productos como tal, ¿no?, aptos para celíacos. Bien. En principio, lo más importante que tenemos que destacar es que la celiaquía es una enfermedad autoinmune que la padece una de cada 100 personas en Argentina, o sea, que es un número bastante alto y de eso se cree que hay cada vez más porque hay más diagnósticos positivos con esta enfermedad. Entonces, es importante destacar esto, ¿no?, que a nivel nacional y a nivel provincial también tenemos legislación que habla de esto, ¿no?, de poder implementar estos menús para que una persona celíaca pueda sentarse en un restaurante, en un bar, en una cafetería, poder tomar o comer algo que sea apto para ellos, ¿no? Así que, bueno, esta capacitación tiene como objetivo poder brindar las herramientas para todos aquellos gastronómicos, hoteles o elaboradores o productores de alimentos y que tengan esas herramientas súper importantes a la hora de manipularlos, de elaborarlos o de distribuirlos, ¿no? Bien, bien. Florencia, contanos un poquito, ya metiéndonos en lo que va a ser esta capacitación, estos cursos que van a dar con tu colega, contanos un poquito de estas herramientas que van a brindar, sobre qué eje se va a trabajar concretamente. Bien, perfecto. Cada capacitación va a durar dos días porque la verdad que el contenido es bastante, son intensivas. El primer día vamos a hablar sobre información básica y general sobre la celiaquía, ¿no?, definiendo qué es la enfermedad, cuáles son sus síntomas, el tratamiento. Nos vamos a meter ya después en lo que son los alimentos libres de gluten, cuáles son esos cereales que poseen gluten. Vamos a hablar también del marco normativo, ¿no?, esto de que hay legislación que los regule y que hay que tener en cuenta. Dónde podemos consultar cuáles son los alimentos que están registrados a nivel nacional como libres de gluten. Hablamos también sobre la contaminación cruzada, que es lo más importante que debemos evitar en una cocina, ¿no?, que nuestros alimentos se contaminen con gluten. Y sobre la capacitación de todo el personal que está trabajando, manipulando los alimentos a nuestro lugar de trabajo. Y después nos vamos a meter en sí sobre cocina sin gluten. Hablamos de la infraestructura que tiene que tener el lugar, cuáles son las materias primas o el control que podemos hacer sobre los proveedores de esas materias primas, del almacenamiento, del equipamiento, cómo podemos diseñar y elaborar ese menú de manera correcta. Y después, el último paso, pero no menos importante, el servicio a la mesa, ¿no?, que todos los pasos anteriormente no se estropeen cuando me van a servir ese plato libre de gluten. Después, en el segundo día de capacitación, vamos a ver ya lo que es limpieza y desinfección de ese lugar en donde vamos a elaborar, pero no solo del lugar, sino también de la higiene del personal, ¿no?, las buenas prácticas que debemos tener dentro del establecimiento. Y como último módulo, vamos a hablar sobre estos pasos a seguir para poder obtener un sello oficial y poder comercializar un producto como libre de gluten en todo el territorio nacional. Así que la capacitación es súper completa. Esos son básicamente los temas que vamos a tratar. Florencia, ¿esta capacitación le va a permitir justamente a los negocios o a los emprendedores que la realicen poder acceder más fácilmente justamente a este sello que se otorga a nivel provincial o nacional? Sí, la idea es que todos ellos que ya producen, elaboran o tienen intenciones de comenzar a elaborar productos que son libres de gluten, tengan lo más importante a saber, ¿no?, cómo tiene que ser el lugar en donde estoy elaborando y cuáles son la serie de pasos que voy a tener que cumplir para lograr ese sello, ¿sí? Porque hay un montón de trámites administrativos, como también técnicos que tengo que cumplir. Entonces la idea es que se puedan acercar y que estén en conocimiento de qué es lo que debo hacer, cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder obtener el día de mañana esa certificación oficial. Perfecto, bueno, vamos a la parte organizativa. Los que se quieran justamente inscribir en estas capacitaciones, ¿dónde se deben dirigir o a qué número tienen que comunicarse? Bien, en las redes sociales ya estuvimos publicando la capacitación. Si no se pueden acercar directamente a la oficina de producción del municipio que está en Avenida San Martín, si no me equivoco, a 268. Si no tienen el número de teléfono, que es 4940435, ahí se pueden comunicar también para anotarse. Si son de usar redes sociales, tienen el link de inscripción también por ahí, así que lo pueden hacer sin problema. Perfecto. Por último, volvemos justamente a mencionar los días y los lugares donde se va a realizar. Bien, en Tórkings vamos a estar 27 y 28 de marzo. Se va a realizar en el Zoom del Centro de Jubilados y el horario es de 14 a 18 horas. Y para Sierra de la Ventana estaremos el 29 y el 30 de marzo en el Centro de Cultural también de 14 a 18 horas. Perfecto. Florencia Dumbra, muchísimas gracias, licenciada en alimentos. Bueno, se viene, como nos acaba de contar, una capacitación muy, pero muy importante, sobre todo con todo el tema que tiene que ver elaboración de alimentos libres de gluten. Muchísimas gracias por estos minutos cuando se nos viene la noche y cualquier novedad estamos en contacto, ¿sí? Dale, muchísimas gracias a vos. Los esperamos a todos para participar. Gracias. Hasta luego.